Nos encontramos en el Mercado de Basurto y yo estoy aquí con mi amiga Viviana porque hoy vamos a comprar los ingredientes para preparar el dulce de caco. Ese es el icaco. Ese mismo es el icaco, mami. Como tú puedes ver y observar esta fruta, es parecida, tiene la figura de la ciruela bogotana, pero es carnuda como la guama. Nos lo llevamos porque no hay demás. Búsqueme, búsqueme, vamos, vamos, vamos. Se falta comprar el azúcar, la canela y la esencia. Bueno, y después de haber comprado nuestros ingredientes en el Mercado de Basurto, nos vinimos a la cocina de Viviana a ver cómo se prepara el tradicional dulce de icaco. Tenemos icaco, tenemos azúcar, tenemos canela, esencia de cola y lo primordial también, el agua. El primer paso para elaborar el dulce de icaco es lavar muy bien la fruta. El segundo paso es colocar el icaco a hacer un cuchara. Bueno, el tercer paso es pelar el icaco. Cuarto paso para realizar el dulce de icaco, se monta en el favor, agua con canela y se le aplica azúcar. Aplicamos el icaco. Bueno, ya tenemos nuestro dulce de icaco listo. Vamos a sacar nuestro dulce para probar cómo quedó. Entonces, aquí vamos. Bueno, ya tenemos nuestro dulce de icaco. Hecho por mí. Que no es lo mismo. Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, y después de esta maravillosa preparación, los invito a todos al Festival del Dulce, que va del 14 al 21 de abril en la Plaza de los Coyos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!